Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos en compañía del Dr. Diego Urbina, Secretario de Salud de la Gobernación de Itapúa, que nos va a comentar sobre unos importantes recorridos que estuvo haciendo distintas unidades de salud familiar, haciendo verificaciones y bueno, también planeando algunas acciones a futuro. Vamos a darle la bienvenida y hablar con él al respecto. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Lucas. ¿Cómo están? Bien, bien, espectacular. Bueno, recorridos importantes, un trabajo de verificación el que se viene haciendo desde esta Secretaría. Sí, estuvimos haciendo un recorrido por la USF de Itapazo, el cual tenemos conocimiento de que tiene mucho por hacer en la parte de infraestructura. Así como ya habíamos hablado un poquito sobre eso, queremos apoyar a todo lo que respecta a USF en la parte de acondicionamiento de los espacios físicos, ¿verdad? Para que tanto el profesional de blanco como los pacientes se sientan un poco más cómodos en la atención y en la espera. Ahora, doctor, en cuanto a las verificaciones que se hicieron, ¿qué inconvenientes son los que más urgen solucionar o qué pudieron detectar allí en la infraestructura de esa? Parte eléctrica, parte plomería. Creo yo que estamos en el año 2023 y tanto los profesionales como los pacientes se merecen estar en un ambiente climatizado. Entonces, si es que podemos trabajar para conseguir aire acondicionado, por lo menos para los consultorios médicos, vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? También la USF de Itapazo estuvo con un personal menos en la parte de odontología y nosotros vamos a colaborar con eso para que las atenciones odontológicas tengan más días. Y estamos trabajando también en la parte de insumos. Ayer hicimos una donación de anestesias. Las anestesias son insumos que están en falta en el ministerio por ahora, entonces nosotros desde la Secretaría de la Gobernación queremos apoyar con eso. La otra semana vamos a estar visitando otras USF del interior. Ahora, es importante que se hagan estos recorridos, estos relevamientos de datos, ver qué se necesitan. Porque, bueno, por cómo están las condiciones actualmente, se puede saber que hace rato o hace mucho tiempo no se ha hecho alguna inversión en esos USF. Totalmente, totalmente. Nosotros hablamos mucho con la gente y en serio, o sea, que vayas a hacer una o a pedir una atención médica, ya vas con un problemita de salud, quieras utilizar un sanitario y que el sanitario no esté en condiciones, la verdad que es un poco inhumano, si queremos decirlo así. Entonces, desde la Secretaría de Salud de la Gobernación queremos enfocarnos en eso, queremos fortalecer lo que es las USF y desde ahí, entonces, que la gente que tenga USF en su barrio asista en su barrio y no venga al hospital desde tempranas horas, sino que utilicen esa USF como corresponde, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy amable. A la orden. Las palabras del doctor Diego Urbina, Secretario de Salud de la Gobernación de Itapú.